El actor mexicano Demian Bichir y la cineasta japonesa Naomi Kawase fueron homenajeados durante la segunda etapa del Festival Internacional de Cine de Guanajuato con la Cruz de Plata. Al recibir este reconocimiento, Bichir recalcó la importancia de fomentar el desarrollo de los jóvenes con el cine en nuestro país. Mientras que Kawase regaló que su tarea es que más comunidades se reconozcan entre sí, por lo que busca hacer lazos con este festival para llevar cine mexicano a Japón y viceversa. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.